hola hola cómo están gente saluditos bienvenidos a un nuevo vídeo por acá les traemos algo diferente el día de hoy vamos a hacer un poco de zumba porque nos estamos engordando gente nos estamos engordando demasiado así que vamos a ponernos a hacer ejercicio acá desde la casa vamos a ver si podemos hacer un poco de zumba y saluditos a todas las personas que están pendientes de los vídeos que van a ver los vídeos que dios les bendiga cada uno de ustedes vamos a ver cómo nos sale este vídeo bueno bienvenidos al vídeo ya estamos acá con todo mi camisa me fui a poner mi calzoleta mis zapatos para hacer ejercicio así que bienvenidos a este vídeo acompañenme a hacer ejercicio el día de ahora vamos a hacer este vamos a hacer un poco de cardio así que bienvenidos antes vamos a poner un poco de música y vamos a empezar a calentar el cuerpo yo lo primero que hago para calentar mi cuerpo es haciendo un poco de sentadillas así que voy a hacer un poco de sentadillas siempre con los pies correctos firmes y con las manos acá o con las manos acá así que vamos a ir empezando a calentar nuestro cuerpo porque la fiesta de la navidad del 24 al 31 nos dejaron un poco gordito gente así que vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer vamos a calentar el cuerpo para que el cuerpo no sienta tanto la presión nuestros pies nuestras rodillas para que el cuerpo vaya sabiendo lo que a lo que viene verdad lo que se viene es que vamos a tratar un poquito y ahora sí ya estamos listo vamos a poner la música vamos a ver si podemos esto a mi manera siento que mi cuerpo no ha ido no ha calentado todavía así que vamos a ver saluditos ahí a todas las personas que van a ver este vídeo bendiciones tengo que calentar más porque mi cuerpo no está no está apto para hacer ejercicio tengo mucho tiempo de que no hago ejercicio no hago carne ahí vamos yo no le voy a hacer caso al video porque ahí se nos solta la cinta ¡Vamos! Voy a cambiar la música Saluditos, saluditos Muchas bendiciones a todas las personas Que vayan a ver este video gente Gracias por estar ahí siempre conectados Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes Muchas bendiciones Y vamos a empezar a hacer un poco Un ejercicio Vamos a calentar Las rodillas Más que todo Miren Las rodillas Miren Miren ¡Gracias! Tengo una casita con el suelo No sé lo que hace ¡Gracias! Unas dos manos Un rato una mano y otro rato la otra Siempre moviendo los pies pero con los pies con las rodillas nada más Voy al otro lado Seguimos las fotos Tengo una casita con las rodillas Unas dos manos Estas dos manos Te vas a poder Toco a otro lado Me cogeo Te vas a poder Me cogeo Te vas a poder Me cogeo Te vas a poder Te vas a poder Me cogeo Y te vas a poder Ay, me parece gente Bueno, siento que el pie no puede más porque como ya no había hecho ejercicio hace mucho tiempo No, siento que el pie no puede más porque como ya no había hecho ejercicio hace mucho tiempo Saluditos ahí a todas las personas que van a ver este video Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes Que Dios los bendiga gente Estamos haciendo como el baile de chino Que eso me la pasa Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes Me siento muy cansado Porque nunca había hecho esto Voy a traer una botella de agua Vamos a tomar agua Quiero ver, quiero ver qué voy a poner Vamos a tomar una botella de agua Vamos a tomar una botella de agua Saludos, muchas bendiga a cada uno de ustedes Saludos, muchas bendiciones a todas las personas Que miren, estoy gordito Así que vamos a hacer un poco de cardio Saludos, muchas bendiga a todos los bendiga a cada uno de ustedes Saludos, muchas bendiga a todos los bendiga a todos los bendiga a cada uno de ustedes Saludos, muchas bendiga a todos los bendiga a cada uno de ustedes Me siento cansado Me siento cansado Voy a hacer un poquito y voy a ver si seguimos el día de mañana Así que mañana voy a venir con otro video Voy a hacer cardio, mi dieta empieza desde ahora Así que voy a empezar a comer un poco más saludable Voy a dejar todo lo que es pan, tortilla, colosinas y todo eso Para ver si logro perder un poco de peso Así que saluditos ahí Muchas bendiciones, espero que les guste el videito Se suscriban, comenten, compartan Y por supuesto que le den like al videito Así que gente, nos vemos en un próximo video Y no se olviden de suscribirse Y no se olviden de suscribirse y comentar Muchas bendiciones Nos vemos en un próximo videito